Quinta palabra, tengo sed. ¿Me conviene esta amistad? ¿Me conviene esta novia? ¿Me conviene este novio? Todos esos son momentos en los que hay que tomar decisiones y en los que es necesario un discernimiento. Y pienso que esta quinta palabra nos ayuda de una manera muy hermosa a todos, pero creo que muy especialmente a nuestros jóvenes. Simplemente por un hecho, porque la densidad de decisiones es mucho mayor en la juventud que en el resto de la vida. Ya en otras etapas de la vida rige un refrán boyacense que dice lo que fue, fue. Así que el discernimiento es muy importante en esas etapas, muy importante. Y hay un error que se comete con mucha frecuencia en esto del discernimiento. Y es darle demasiada importancia a lo que quiero evitar. A lo que no quiero que me suceda. A lo que no quiero repetir. Y resulta que discernir a partir del no es un ejercicio imposible. Es decir, ineficiente y además extenuante. Imaginémonos que yo fuera un orientador profesional, o sea, una persona que va a orientar sobre distintas actividades, profesiones y oficios a un grupo de jóvenes. Hablo con uno de ellos y entonces le pregunto, ¿y tú qué has pensado? Y me dice, yo tengo claro que no quiero ser ingeniero de sistemas. Bien, ¿y qué quieres ser? Tampoco quiero ser atleta. ¿Y qué quieres ser? Buzo no es lo mío. No voy a ser buzo. Tampoco voy a ser payaso de circo. No me pida que sea sacerdote. No voy a ser astronauta. O sea, de aquí a que la persona termine de descartar todos los posibles caminos, lo único que le va quedando en su mente es una sensación de nulidad, de incapacidad, de frustración. Hay una lámpara. Hay una lámpara que Dios ha puesto en ti. Esa lámpara la descubrió o por lo menos la enunció de un modo muy poético San Juan de la Cruz. Y esa lámpara es la sed. La sed es una gran lámpara. Resulta que la frase de Juan de la Cruz es, solo la sed nos alumbra. Una frase extrañísima. Me acuerdo un profesor de literatura y poesía en mi comunidad que ya falleció que decía que era la frase más extraña que él había encontrado en su vida. Solo la sed nos alumbra. Pero tiene sentido. Porque la sed está indicando ese llamado profundo, eso que tiene sentido en tu historia, en tu vida. Y cuanto más profunda es la sed, más alumbra. Es muy interesante ver que toda la moral de Santo Tomás de Aquino está montada sobre ese principio, aunque él no utiliza la palabra sed. Hemos comentado en otras oportunidades que la obra cumbre de Santo Tomás, la Suma Teológica tiene tres partes. La primera parte habla sobre todo de la creación y la providencia de Dios. La segunda parte habla sobre la vida moral y la tercera parte habla sobre la encarnación, el misterio de Cristo y la salvación que recibimos a través de los sacramentos y la iglesia. Hasta la consumación de los tiempos. Esas son las tres partes, es decir, eso es lo que tenía planeado Santo Tomás. La segunda parte es la más extensa de la Suma Teológica. Y toda la segunda parte de la Suma Teológica empieza con una larga reflexión sobre la sed. ¿Qué es lo que la gente finalmente está buscando? Esa es la pregunta de Santo Tomás. Y se pone a estudiar la gente que busca conocimientos, la gente que busca fama, la gente que busca placer, la gente que busca poder, la gente que busca dinero. Pero hace todo un estudio para ver en dónde puede estar realmente la sed más profunda. Porque los dos errores que uno comete en el discernimiento son, primero darle demasiada importancia al no. Y segundo, quedarse con un sí, pero demasiado superficial. Por ejemplo, ¿usted qué quiere en la vida? Yo quiero pasarla bien. Pasarla bien es un sí demasiado superficial. El sí más profundo es el sí que logra reunir todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que reside en ti. Entonces, el sí que has de buscar, la sed profunda a la que hay que responder, tiene que ver con todo tu ser, tiene que ver con tu amor, con tus afectos, con tu cuerpo, con tu inteligencia, con tu voluntad, con tus apetitos, con tu historia. Por eso, para seguir citando doctores de la iglesia, ya citamos a San Juan de la Cruz, ya citamos a Santo Tomás, ahora hay que citar a Santa Catalina. Por eso, otra vez la importancia del conocimiento de sí mismo. La persona que avanza en el conocimiento de sí misma, es la persona que tiene bastante claridad sobre eso, sobre el tipo de sed, la sed profunda que tiene. Una última anotación. Obviamente, como la sed es el gran motor, y además es la que nos alumbra, dice Juan de la Cruz, la gente quiere producirte sed, obviamente. De algún modo, para producir en ti una decisión, hay que producir que tengas ganas de adquirir algo, de ir a un lugar, de tratar a una persona, de hacer un estudio. Hay que producirte sed. Entonces, sí, es verdad que la sed es la que lo orienta a uno, pero también es verdad que hay mucha gente que es experta en crear sed. Lo notamos, pues particularmente, y sin que yo tenga nada contra la gente del marketing, lo notamos en el mundo del comercio, siempre se trata de eso, ¿no? Siempre se trata de, tú necesitas, tú tienes que comprar esto, tienes, sin eso, si no lo compras, ¿qué va a hacer de ti? Hay que crear la necesidad. Entonces, nosotros los cristianos, que vemos en Cristo con sed, podemos aprender de la sed de Él. Y por eso es tan útil hacernos esta pregunta, ¿de qué tiene sed? Por supuesto, en esas condiciones de tortura y de deshidratación, una primera respuesta obvia es sed de su cuerpo físico. Pero también sabemos que Cristo tiene muchas otras formas de sed. Y entonces nos preguntamos por la sed de Cristo. Y entonces decimos, ¿cuál era la sed que Él tenía? Él mismo dejó un texto donde reúne toda la sed que Él tiene. Es el Padre nuestro. Cuando deseamos que el nombre de Dios sea santificado, cuando deseamos que su reino venga, cuando deseamos que se haga su voluntad, en cada una de esas peticiones principales, Cristo nos está educando en nuestra sed. Así que el consejo completo para el discernimiento, ¿cuál es? Primero, no te concentres solo en el no. Segundo, cuidado con un sí demasiado superficial, a corto plazo, miope. Cuidado con eso. Busca un sí profundo, conoce de a ti mismo. Y tercero, educa tu sí. Edúcalo en una casa bellísima que se llama el corazón de Jesús. Habitando en el corazón de Cristo y orando con Él, a Dios Padre, vas a encontrar que tu sed es educada. Es decir, vas a educar tus prioridades. Y estoy seguro de que vas a tomar las mejores decisiones.